Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagueline, voy a hacer un nuevo episodio de NDA 2017. He tenido que soltarme varios entrenamientos por el tema de que se queda pegado al juego y no avanza. Eso es algo que me incomoda muchísimo, la verdad. Espero que lo solucione, la verdad. Espero que lo solucionen porque es bastante molesto. Me super molesto estar entrenando y que te quiten los puntos porque... Se ha llegado poco menos de tres minutos y medio. El balón le llega a Mills. Aquí está Lee, defendido por Jao. Al interior. Aquí tenemos a Defton. ¡Rozado! Guau. Un triple. Este es el último al que te interesa dejar tirar con comodidad. Le llega el Brona yao. Bien. 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 Muy buena. Bien. entonces veamos veamos lo que hay acá no oh mmm mmm Nada No No puedo seguir perdiendo Sí, la verdad Necesitan una buena posesión en ataque Sí, llevan muchos en un cestado Y los árbitros pitan tres a dos La juega Mills Bloquan un bloqueo Quedan tres segundos De Edmond Wow Entonces Bueno No sé No sé No sé La mitad Tenemos que ganar esto Si no Son Dos Wow Tienes que pasan Ya van tres minutos de la segunda parte Posición exterior para Yao Le llega el balón a press No acierta y habría reducido la desventaja a menos de 10 puntos Posición exterior para Green La persona le cae a press Es su primera falta del partido Hizo bien lanzándose sobre el defensor para conseguir la pasta Aprovechó la inercia de cara a ese contacto Buena jugada Anderson Anderson Rebote de Joe Johnson Bueno A veces Ayer hasta los tiros más fáciles Le llega el balón a Yao Parks Defendido por Anderson Tres Anota apoyantes en el tablero Tiene que fallar Bien 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 Son 2, 4, 5, 6 No, era para nacer eso, en serio Que falle, que falle No, no puede ser 37, uff No, no puedo creerlo No puedo creerlo En serio 10, 268 No, no está tan mal No están tan mal, chicos Igual está dentro de las posibilidades Pero igual me molesta, o sea, no sé, me molesta Así que nada, chicos, eso va a ser por el día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben, suscríbanse al canal Déjenme un like y comenten Bajo el video Y los veo en un próximo episodio De NBA 2017 Que está muy bueno Muy muy bueno Y el video No está tan mal No está mal